En la discoteca, que calor, fiesta para la muñeca, por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo en ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con muchos saocos. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Que calor, que cae. En la discoteca, que calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Que cae.